¡Viejas instalaciones del DIF podrían ser cedidas al Instituto Nacional de Migración! ¡Viejas instalaciones del Instituto Nacional de Migración! ¡Viejas instalaciones del DIF podrían ser cedidas al Instituto Nacional de Migración! A altas temperaturas provoca dolor de cabeza y mareos. De esto y más, a continuación, quédense con nosotros. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 6 de la tarde con 2 minutos. La temperatura 41 grados centígrados. Súmele usted la sensación térmica. Es un infierno allá afuera. Y déjenme comentarles que el termómetro, según el pronóstico del tiempo, podría alcanzar sin la sensación térmica los 42 grados centígrados, que es precisamente la temperatura máxima. Para el día de hoy, los vientos apenas soplando con dirección del suroeste, velocidad de 7.4 kilómetros por hora. El cielo está completamente soleado. Para esta noche de domingo, con un cielo parcialmente nublado, tendremos una temperatura mínima en los 24 grados centígrados. En este sentido, me permito darle lectura a un comunicado que está enviando la Coordinación Regional de Protección Civil, y es que se tiene vigente un aviso de vigilancia por posible formación de tormentas severas que podrían afectar al norte de Coahuila. Este aviso está vigente hasta las 10 de la noche. Ahí está el comunicado que nos hace llegar, el reporte que se da por parte del Área de Protección Civil en la región para tomarlo en cuenta. Continuando con el pronóstico para el lunes, iniciando Dios mediante el día de mañana, una nueva semana. La máxima en los 26 grados centígrados de los 42 de hoy a los 26 del día de mañana. Y es que hay probabilidades de tormentas eléctricas, tendremos un cielo parcialmente soleado y una mínima el lunes por la noche en los 21 grados centígrados. Y de ahí en adelante, bueno, irán nuevamente aumentando las temperaturas. El martes 29 como máxima, una mínima por la noche en los 21 grados centígrados, con cielo parcialmente soleado. También existe la probabilidad de tormentas eléctricas para el miércoles, cielo parcialmente soleado, máxima de 33 y una temperatura mínima en los 22 grados centígrados. Para el jueves, 34 grados centígrados como máxima, 23 como mínima, cielo parcialmente soleado. El viernes, 37 grados centígrados, marcará el termómetro como temperatura máxima y una mínima por la noche en los 25 grados centígrados, cielo ya cambiando a mayormente soleado. Para el sábado pleno fin de semana, máxima de 39 y mínima de 26, con nubes intermitentes. Y el domingo de la próxima semana, 37 como máxima y 27 como mínima, con un cielo parcialmente soleado, según lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la tarde con 5 minutos, la temperatura 42 grados centígrados, tal y como se lo pronosticamos el día de hoy dentro del reporte que da el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Está además decir que está muy, pero muy caliente la tarde de este domingo 9 de junio del año 2019 aquí en Piedraneras y la región. De esta manera le damos la bienvenida a esta edición de Radio Zócaro Noticias, pero que en esta ocasión puede ver usted también a través de Super Channel 12. Nos puede escuchar a través de la radio en la 94.5 Dinámica Auditiva. Ahí usted tiene la opción de que si no está frente a su aparato televisor nos pueda escuchar y terminar esta semana muy bien informado. También hay maneras de estar en contacto directo. Una de ellas es el centro de mensajes 878-122-2222. Le agradecemos de manera anticipada los mensajes que usted nos puede enviar para hacernos sus comentarios, sus quejas, servicios social, opinión acerca de la información que le estaremos presentando la tarde de este domingo. Y también la transmisión completamente en vivo a través de Facebook que en unos momentos más ya estará lista y a su disposición esta transmisión para que usted nos pueda también dejar su mensaje, su saludo en este domingo. Vamos rápidamente con la imagen que nos muestran ambos puentes internacionales. Es todavía fin de semana. Y el puente número uno, como se ha mantenido prácticamente todo el día lleno de caseta a caseta, van circulando de manera rápida los vehículos. Deciré que las casetas de revisión del lado americano están abiertas todas. Esto hace más ágil el cruce por el puente internacional número uno, que como vemos, pues ahí está mucho más rápido el tráfico de los vehículos. Vamos ahora a ver el puente internacional número dos en esta tarde de domingo y también pues ya muestra una cara diferente haciendo el recorrido con estas cámaras que son exclusivas de Super Channel 12. Pues decíamos que poco más de la mitad del puente internacional número dos muestra tráfico a esta hora del domingo. Así es que si usted me pregunta a mí cuál es la mejor opción para llegar del lado americano, pues le puedo decir que mejor opción el puente internacional número uno. Son ya las seis de la tarde con ocho minutos, la temperatura 42 grados centígrados. Vamos a dar inicio con la información y es que aunque ya se tienen 20 aspirantes listos para ingresar a la Academia de Policía Preventiva, el comisario de esta corporación, Luis Humberto García García, aseguró que se esperan más resultados de las pruebas de confianza en las próximas semanas y esta academia podría iniciar hasta con 50 elementos. Aunque ya se tienen 20 aspirantes a ingresar a la Policía Preventiva Municipal, el comisario de la corporación, Luis Humberto García García, aseguró que se esperan más resultados de las pruebas de confianza en las próximas semanas. Señaló que la idea es iniciar la Academia de la Policía con al menos 50 cadetes con el fin de que sea un grupo importante a quienes se les dé la capacitación y que cuando concluyan se integre un contingente importante como nuevos oficiales. Aseguró que si bien los tiempos para la entrega de los resultados dependen del Centro de Evaluación y Control de Confianza, se tiene estimado que para esta semana o bien la próxima se puedan recibir más calificaciones de los aspirantes. García García indicó que a los 20 aprobados ya se les contactó y se les invitó a que estén realizando algunas actividades de apoyo a la policía en tanto inicia la academia y se les paga una compensación por dichas labores. Estimó que la instrucción formal para ser policías puede iniciar a más tardar el próximo mes y los tópicos que se manejarán son los que están estipulados por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Mira, estamos esperando todavía más resultados de los otros grupos que fueron para poder iniciar la academia en todos conjuntos y no empezar en partes. Necesitamos los próximos resultados que estarán llegando en los próximos días. ¿Y ya se contactó a estos 20 para conocer si están disponibles, si pueden esperar? Sí, ya se contactó a las personas, ya están disponibles, por supuesto que sí. ¿Y se tiene ya calendarizado el programa que va a incluir la academia? ¿Qué tipo de capacitación? ¿Cuánto tiempo? Eso ya lo está checando el área administrativa de la dirección, ya se está checando, se está tomando las cartas ahí en ese tema, ya para empezar la academia. Te lo repito, solamente vamos a esperar los demás resultados de los demás aspirantes. Mientras inicia la academia, ¿estos que aprobaron están siendo ocupados en alguna otra labor? ¿Están haciendo vigilancias acá en el área del río? Ustedes mismos los han estado viendo, han estado ahí dándole también al primer cuadro de la ciudad, dándole rondines, siempre han encargado un oficial de policía. ¿Se les está pagando para que no se ocupen en otro empleo? Se les está pagando, por supuesto, se les está dando una compensación. Voz informativa, Armando López Capetillo. Pues ahí está el tema de estos aspirantes, de los cuales la última información de 40 resultados, o de 40 exámenes de control y confianza que se realizaron en el C3, pues la mitad de ellos lograron aprobarlos y ya están listos para ingresar a esta academia de policía. Que sin duda son muy buenas noticias para la ciudad. Y bueno, en otros temas, hemos hablado mucho en los últimos días del trabajo que realiza el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, no sólo con el barrido por algunas colonias para detectar tomas clandestinas, los trabajos de reparación de algunos sistemas o líneas de conducción que ya están en muy mal estado. Pero otro tema es el revisar las descargas que tienen los comercios en la ciudad. Y bueno, además de revisar precisamente las conexiones ilegales y de aquellos que no hayan cumplido con el pago de su servicio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento también estará revisando las descargas de drenaje. Además de verificar que estén conectados legalmente a la red de agua potable, al corriente en sus pagos y que el cobro sea su verdadero consumo, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento también revisará las descargas de drenaje. El gerente del organismo operador, Teodoro Francisco Rodríguez Bermea, informó lo anterior luego de las multas que se impusieron hace cerca de una semana tanto a la sucursal de McDonald's como a la de HGV. Aseguró que todos los negocios, particularmente aquellos que manejan alimentos, deben contar, por reglamento, con una trampa para las grasas, así como darle mantenimiento a las mismas, lo que se revisará. Teodoro Rodríguez advirtió que también se hará lo propio con los talleres mecánicos y refaccionarias, ya que se ha detectado que las descargas al río Bravo, a pesar de ser tratadas, contienen contaminantes. De igual forma, señaló que está pendiente el tema de las funerarias, las cuales pidieron a la paramunicipal un plazo para corregir sus anomalías, dado que fueron detectadas vertiendo desechos humanos a la red. Sobre todo en los negocios de alimentos, que son los que deben de tener por ley una trampa de grasa, y que muchos ya la tienen porque sí se les ha pedido, pero el otro paso es que les den mantenimiento, y eso es lo que les ha faltado, darle mantenimiento a la trampa y haz de cuenta que en una situación que no tiene trampa, entonces se pasa todo el drenaje y hay unos, como en este caso, que se les desbordó internamente y se salía hasta la calle. Entonces, pues sí, definitivamente vamos a seguir ahí con ellos, igual que los talleres mecánicos y las refaccionarias, voy a cuidar los desechos que tiran al drenaje porque dañan lo que es la planta tratadora que tenemos de aguas residuales, y luego recibimos las multas de Conagua porque el agua que llega al río llega ya de mala calidad, entonces, que a final de cuentas no es tanto la multa, es lo que nos afecta a todos nosotros porque es el agua que todos tomamos y que todos usamos de ahí. ¿Se dejó de revisar en el pasado este tipo de comercio, este tipo de descargas? Sí, mira, se dejó, como bien dices, traemos también revisando la industria, tenemos revisando las funerarias, que traemos ahí un tema ahí pendiente también ahí con las funerarias, nos pidieron ahí un tiempo ellos para sustentar lo que a ellos convenga, ¿verdad?, de acuerdo a la ley, y tenemos también a lo que es los restaurantes, los refaccionarios y los talleres principalmente, y de ahí ya vienen otros giros, ¿verdad? Voz informativa, Armando López Capetillo. Pues ahí está el tema, el sistema municipal de aguas y saneamiento sigue apretando a los morosos, a los que contaminan esta descarga. Hemos sido testigos de multas que se han impuesto a algunos negocios, la más reciente, un restaurante de comida rápida, precisamente por esto, y una tienda, un centro comercial, por estar lavando sus aparatos de aire acondicionado y todo el agua, pues obviamente quedando en la vía pública, no solamente está trabajando en la reparación de algunas líneas y en el tema de los morosos, sino también en sancionar a quienes estén contaminando. Son ya las 6 de la tarde, exactamente con 14 minutos, la temperatura 42 grados centígrados. Vamos a nuestra primera pausa, enseguida regresamos. Una ciudad limpia, pa' toda mi familia, piedra de grasa es tu ciudad. Piedras negras, es tu ciudad. Núoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Núoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras, internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-7830646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality in Piedras Negras. Estamos de regreso, 6 de la tarde con 16 minutos, la temperatura 42 grados centígrados. Continuando con más información, estas son muy buenas noticias, si bien ya se sabía de la llegada de la tienda Walmart a Piedras Negras, incluso ya sabíamos la ubicación. Pues bueno, hoy el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, declaró que esta semana, hace unos días, iniciaron ya los trabajos de remodelación de la actual Plaza Fiesta para dar lugar precisamente a la llegada de esta tienda Walmart. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, declaró que tal y como se había anticipado en una ocasión anterior, esta semana inició la remodelación de la actual Plaza Fiesta para dar lugar a la instalación de la tienda Walmart. Bres Garza dijo que, aunque la antigua tienda Bomer era bastante espaciosa, la nueva tienda Walmart se extenderá tomando un poco de espacio, que actualmente es ocupado por una mueblería, pero que esta seguirá funcionando sin problema. Agregó que esta noticia es muy buena para la economía de la ciudad, ya que nuevamente se dará vida a este sector comercial que resintió la salida de la tienda Merco. Bueno, ya lo habíamos anticipado en una ocasión anterior y simplemente hoy ratificamos lo que ya les habíamos comentado, lo que ya se había publicado en el pasado, inclusive del modelo arquitectónico que la fachada, el interior de esta tienda va a sufrir. Va a crecer, si alguien recuerda las instalaciones antiguas de Bomer, la tienda era bastante espaciosa, aún así va a crecer un poco más porque tomará un poco de terreno de la actual mueblería que está ahí. La mueblería no desaparece, que le quede claro, pero sí crece un poquito más el inmueble. Se remodela todo hacia su exterior. A quienes tienen un convenio de años que compraron, ahí van a seguir los pequeños comercios, seguirá la farmacia, el banco y las demás tiendas que ahí se encuentran. Entonces, por el sector donde se encuentra, a mí me da mucho gusto lo que se había anunciado y que ahora simplemente se ratifica. Ustedes mismos pueden el mismo día de hoy poder ver que ya hay equipos que están llegando a esa plaza, que ya están bardeando, donde estarán algunos trailers, que serán como las oficinas en materia de de arquitectos, de ingenieros, donde trabajan en el sitio. Y aquí empieza el proceso que esperemos que en los próximos meses rápidamente se lleve y se termine esta renovación. Podría haber algún cambio, pero todo va a significar que para diciembre. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Y es que hace unos días también le dimos a conocer que este proyecto de la llegada de la tienda Walmart abarca el tema del estacionamiento. Se va a reacondicionar, se va a rehabilitar también este estacionamiento, se va a dejar muy moderno, pero obvio todo cuesta y sí, van a cobrar el estacionamiento, se van a instalar plumas para tener un mejor control de la entrada y salida de los vehículos a esta tienda Walmart, que será muy similar si usted ha tenido la oportunidad de ir a Saltillo. Pues así está esta tienda en la capital del estado, tomó plazas o tomó locales comerciales ya establecidos, hizo sus trabajos de remodelación y opera dentro de este inmueble y a los costados pues están algunos otros negocios. Aquí en Piedra Negra será un similar, será muy similar a lo que está en esta ciudad o en otras ciudades y también obviamente el tema de las rentas para los locatarios, las cuales van a subir al doble también ya era un tema que le habíamos dado a conocer. Y bueno, hablando de instalaciones, es el propio presidente municipal, Claudio Ures Garza, quien informa que será durante la siguiente sesión de Cabildo cuando se ponga a consideración el poder ceder en como dato las aún instalaciones del DIF en la colonia Vista Hermosa, porque ya sabemos que ya hay un inmueble nuevo que está junto a la presidencia. Bueno, estas viejas instalaciones se estarían cediendo como comodato al Instituto Nacional de Migración. El presidente municipal, Claudio Ures Garza, dio a conocer que durante la próxima sesión de Cabildo se analizará la posibilidad de dar en como dato al Instituto Nacional de Migración las instalaciones que dejará el DIF municipal ubicado en la colonia Vista Hermosa. Precisó que toda vez que el DIF se mude al nuevo edificio ubicado a un costado de la presidencia municipal, las antiguas instalaciones deberían hacerse las adecuaciones necesarias para que sean de utilidad del Instituto. Agregó que de ser aprobado por el Cabildo, esto traerá beneficio a toda la población, además de dar certeza a toda la colonia, debido a que será un inmueble renovado que se mantendrá en uso. El Cabildo de Piedras Negras esta semana que inicia en su reunión va a analizar el posible comodato al Instituto Nacional de Migración de las instalaciones que dejará el DIF en la colonia Vista Hermosa, protegiendo el inmueble, haciéndole adecuaciones y cuando se cambie a las nuevas instalaciones junto a la presidencia municipal, pues que este local sufra mejoras, que le pueda servir al Instituto Nacional y a la población y que quizás el Cabildo apruebe dárselo en comodato. Esto beneficia a toda la población, le da certeza a la propia colonia Vista Hermosa, pero además tendrían que hacer adecuaciones en dado caso que sea aprobado. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Hoy está también el tema de apoyar al Instituto Nacional de Migración con instalaciones que actualmente no son las adecuadas, muy reducidas ahí en este edificio federal ubicado en el Puente Internacional número 2 y que después de lo que ocurrió también hace algunas semanas donde migrantes ahí asegurados protagonizaron algunos desmanes, pues urge ya, es muy imperiosa la necesidad de contar con nuevas instalaciones y el municipio está haciendo lo propio y le cedería en comodato estas antiguas instalaciones del DIF, donde todavía opera el DIF y bueno, esto le beneficia a los habitantes de este sector porque van a ser instalaciones que se van a remodelar, se les van a hacer algunos trabajos de adecuamiento y estarán funcionando, no estarán abandonadas, lo que luego ya sabe, permite el problema de los pedigüeños que se meten, de que se tira basura, todo esto se evitaría si el Instituto Nacional de Migración ocupa estas instalaciones. Seis de la tarde con 23 minutos, la temperatura en 41 grados centígrados para Consuelo Nuestro está disminuyendo un grado la temperatura. Y bueno, en el tema ecológico, poco más de 1.700 automovilistas han cumplido ya hasta el momento con la revisión mecánica vehicular, así lo informó el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera. Poco más de 1.700 automovilistas han cumplido con la revisión mecánica vehicular, informó el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera, quien consideró como positiva dicha respuesta. Estableció que si bien no se trata de una actividad recaudatoria, ello ha representado ingresos por alrededor de 112 mil pesos al municipio, cubriendo casi el costo de inversión por la máquina de revisado. Invitó a la ciudadanía a acudir al módulo, ubicado frente al reloj de la Macroplaza 1, con el fin de cumplir con esa obligación y de paso ayudar a la autoridad en sus esfuerzos por conservación del medio ambiente. Juan Morales agregó que se viene trabajando con las flotillas de empresas y se buscará que a través de los oficiales de tránsito y vialidad se presione a todo automovilista a acudir a verificar su unidad. Bien, llevamos al día de hoy, estamos llegando ya a 1.700 automóviles, cada vez más afluencia, empiezan a las empresas privadas a acercarse, que son ellos a los que les estamos exigiendo las flotillas de taxis, transporte urbano y todo lo que sea de empresas, ellos es obligatorio. Estamos llegando al número 1.700 y esperemos seguir en cuestión de ingresos que hemos tenido, estamos llegando ya aproximadamente a 112 mil pesos, casi se recupera a menos de un mes el costo del equipo, entonces estamos contentos con ello. ¿Se ha trabajado con el área de tránsito y vialidad para hacerle recomendación a los automovilistas que sean sancionados para que también acudan a cumplir con ese requisito? Sí, y lo que estamos haciendo es, estamos a veces ampliando horarios para darles preferencia en este caso a las flotillas de taxis y transporte urbano, que como ellos vienen siendo obligatorio, ellos se acercan y podemos estar avanzándole más a ese tema y que para que ellos puedan ya contar con su revisado ecológico. Voz informativa, Armando López Capetillo. Pues 1.700 es una cifra muy buena, tomando en cuenta que este programa no es obligatorio, es toda aquella persona que quiera tener este revisado ecológico, cumplir con lo que se está solicitando por parte de la autoridad y no es con el fin recaudatorio, es que 1.700 vehículos han cumplido ya o 1.700 automovilistas han cumplido ya con llevar sus unidades a este módulo de revisado ecológico, ubicado ahí, sobre Avenida 16 de Septiembre, frente al reloj de la Macroplaza. Vamos a cambiar de temas, le toca el turno a información en torno a la educación y es que el secretario de la materia, Higinio González Calderón, afirmó que ya se conocen las necesidades que se requerirán para el siguiente ciclo escolar. El secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, afirmó que ya se conocen las necesidades de recurso humano que se requerirá para el nivel básico de educación para el próximo ciclo escolar, tomando en cuenta el crecimiento anual que registra preescolar, primaria y secundaria. Señaló que se calcula que para el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula del nivel básico se incremente en alrededor de 25.000 niños y jóvenes, tomando en cuenta que es el promedio que ha crecido en los dos últimos años. Cada año está aumentando la educación en Coahuila entre 20 y 25.000 niños cada año. El año pasado, el 17-18, teníamos en el estado 1.024.000 y pico de estudiantes. Este año que está terminando tuvimos 1.050.000 y este año vamos a andar más o menos en 1.070.000, 1.075.000. Por lo que respecta al nivel académico, el secretario de Educación declaró que, a reserva de los resultados que arroje la prueba planea para nivel secundaria, actualmente la entidad se ubica en tercer lugar nacional en español y en noveno en matemáticas en ese nivel, mientras que en primaria ocupa el séptimo y octavo lugar respectivamente. González Calderón dijo que Coahuila se ubica en los primeros lugares nacionales en escolaridad con 10 años, mientras que el promedio en los estados es de 8 años de escolaridad. En secundarias ahorita en español estamos muy bien, estamos en tercer lugar nacional, pero en matemáticas andamos en el noveno y en primarias estamos en 7 y 8 a nivel nacional, pero necesitamos estar en el tercer lugar, según primeros tres lugares, primeros tres, cuatro lugares. ¿Qué estrategia van a implementar para poder llegar a eso? Todo lo que estamos haciendo es para eso, todo lo que estamos haciendo es para mejorar la calidad. Finalmente es lo único que nos interesa, que los muchachos estén mejor preparados cuando salgan de la prepa, para cuando entran a las universidades también se preparen mucho mejor. ¿Cuál es el promedio de escolaridad que tienen Coahuila en secundaria? Anda arriba de 10, somos de los estados que tienen mayor promedio de escolaridad. 6 de la tarde con 29 minutos, la temperatura en los 41 grados centígrados, vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial y regresando vamos a tocar el tema del calendario escolar de este 2019. ¿Por qué lo comentamos? Porque algunas escuelas ya simplemente solo están asistiendo muy pocos alumnos por el tema de que ya se acabó las clases, de que ya están las graduaciones, de esto y más. Regresando de la pausa comercial. 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 Llegaron las maderas cerámicas desde 159 pesos el metro cuadrado Aprovecha el piso 15 por 50 centímetros a un superprecio Descubre la gran variedad de diseños que tenemos para ti Y los asombrosos beneficios de las maderas cerámicas para renovar tu hogar Interceramic, imagina simplemente lo mejor Tu ciudad despierta todos los días Y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos Piedras Negras es el espacio donde vivimos Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros Donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad El alma de Piedras Negras eres tú Por eso, Piedras Negras es tu ciudad Estamos de regreso, son las 6 de la tarde con 32 minutos Temperatura 41 grados centígrados Es domingo 9 de junio del año 2019 Y está iniciando ya en estos precisos momentos El juego de nuestra selección mexicana ante la selección de Pío Que es ecuatoriano, dice él Va empezando el juego entre México y Ecuador Aquí cerca, en Dallas, hace unos momentos en Facebook Veías transmisión de muchos nigropetenses que se dieron La escapada a Dallas para ver precisamente este juego de preparación De la selección mexicana de cara a su participación en la Copa Oro Y el equipo de Pío en la Copa América Vamos a continuar con más información Le decíamos a usted que ya inició, porque ya están en marcha Las graduaciones, las ceremonias de fin de curso Como a usted le guste llamar Aquí hay dos temas importantes que nos aclara El jefe de los servicios educativos, Aarón Rodríguez de Lara El primero es que el calendario escolar es de 185 días Se tienen que respetar Es decir, los alumnos deben de salir de vacaciones el 18 de este mes Así es que, ojo con eso Y el otro tema, porque ha habido algunas quejas Y nosotros le hemos dado lectura aquí en el Centro de Mensajes De que en algunas instituciones educativas Están pidiendo cierta cooperación para la toga Cooperación para la ceremonia de graduación Para la comida, para la cena, para el baile Para lo que usted guste Esto es como un acuerdo, ¿eh? Entre directivos y padres de familia Para que ponga usted mucha atención en la siguiente nota El jefe de los servicios educativos en la región Aarón Rodríguez de Lara Recordó que todas las escuelas del nivel básico Tienen que cumplir con los 185 días de clases Que marca el calendario escolar para este año Comentó que en el caso de las ceremonias de graduación No son pretexto para suspender actividades Ya que, si se realizan Deben de hacerse en horario de clases Para no afectar el calendario Rodríguez de Lara agregó Que en relación a las ceremonias de fin de cursos No son obligatorias Y que, si se realizan Es porque existe un común acuerdo Entre directivos y padres de familia A veces, este La costumbre Es la que prevalece A veces los mismos padres de familia No mandan a sus hijos a las escuelas Pero la indicación es trabajar hasta el último día El calendario de 185 días es el 24 Y el de 195 es el 8 de julio Es el último día Que deben de tener clases los alumnos No puede haber ningún otro motivo Referente a las graduaciones Acuérdense que ya el nombre de graduaciones El término de graduaciones ya no existe Son acuerdos entre los padres de familia Y la escuela Determinar si hacen un evento Una entrega de reconocimientos Una fiesta O llamémoslos graduación Pero ya no podrá ser este motivo Y tendrá que ser dentro del horario de clases Voz informativa Ángel Robles Estrada Ahí está el tema Sobre estas graduaciones Que se organizan Entre padres de familia Y directivos Uno entiende Y lo digo como padre de familia Que pues es hasta cierto punto Justo reconocer el esfuerzo Que hacen nuestros hijos Para terminar ya sea La primaria La secundaria La preparatoria La universidad Entonces se busca la manera De reconocerles su esfuerzo Mediante este tipo de eventos Una graduación Una ceremonia de fin de cursos Y de acuerdo Al presupuesto Que se maneje En las escuelas Y que por supuesto Los padres de familia Acepten Es como se dan Estas graduaciones Pero aquí el punto es Que se debe de hacer Dentro del horario Escolar La graduación ¿Para qué? Pues para No afectar El calendario escolar De 185 días Así es que pues ahí está El tema De las graduaciones Un poco más adelante Le estaremos dando lectura Algunos mensajes Que ya nos hacen llegar Al 878-122-2222 Y también En la transmisión En vivo De Facebook En unos momentos más Le estaremos dando lectura Continuando con la información Pues ha estado En el ojo del huracán El tema De los combustibles El tema Del precio De la gasolina Que si El estímulo fronterizo Que si El decreto De homologación Que si el presidente Ya autorizó Que aquí En la frontera Gocemos De un costo Más bajo Pues bueno Mientras son peras Y esas manzanas De en el tema De las gasolinas El gas LP Actualmente Es el energético Más barato El litro Se está vendiendo Actualmente Pues nada más Que en 8 pesos Con 87 centavos Por fortuna Para los consumidores De piedras negras Y la región El precio del gas LP Ha mantenido Una tendencia A la baja Por lo que Actualmente Su costo Es de 8 pesos Con 87 centavos Mencionó El representante De Supergas Aniceto Hernández Galloso Declaró Que el mes pasado El costo Del gas Era de 9 pesos Con 9 centavos Y recientemente Tuvo una disminución De 22 centavos Por lo que Sigue siendo Uno de los energéticos Más baratos Incluso Que la gasolina Dijo Dijo que Tener un gas Barato Tiene que ver Con las refinerías Con las que Se tengan Los contratos Así como La logística De surtido Generando Con ello Ahorros Que se reflejan En un mejor Precio Afortunadamente Para los consumidores De piedras negras Y de esta región El gas LP Sigue a la baja Es algo bastante Satisfactorio Para nuestra economía ¿Cuánto es el costo Que estaba anteriormente Y de cuánto se ubica? Mira Lo teníamos Anteriormente El mes pasado Estaba en 9 pesos Con 9 centavos Bajó 22 centavos Por litro Y actualmente Está en 8 pesos Con 87 centavos Es como quedó En este En estos días A diferencia De otros energéticos ¿Por qué La baja De este tipo De energéticos? Mira Todos los energéticos Se rigen En En situaciones Del Montbeldium Que son precios Internacionales En ocasiones Pudiese ser Que el precio Sea menor Por la logística Por los contratos Que uno tiene Con las refinerías Internacionales ¿Verdad? Y eso Es más benéfico Para nosotros Y para nuestros Consumidores Eso es lo que sucede La logística Implica mucho De dónde traes El producto Y el costo Que tiene ¿La ciudadanía Ha estado aprovechando Este costo Muy bajo En el En el Llevando más Producto Eso significa Que la gente Regresa Este Menos A las estaciones A comprar su producto Y a que le rinde más Voz informativa Ángel Robles Estrada Es el costo Actual Del gas LP En 8 pesos Con 87 Centavos El litro Obviamente Quienes acuden De manera Constante A comprar Este energético De gas LP Se han dado cuenta De ello Están aprovechando Y si Es un alivio Para la economía Yo recuerdo Que El año pasado Todavía el precio Del gas Rebasaba Los 10 pesos Así es que Hay que aprovechar Al menos Si la gasolina Se mueve Entre que está Barata Y que no Pues hay que Tomar en cuenta El precio De este energético Y como comentamos Antes de Mandar esta información Con gente De la producción Pues de que Ya hay vehículos Que pueden Operar con Gas LP Y gasolina Hay un sistema Que les permita Los combustibles Perdón Que le permita A los vehículos Circular Operar con este Tipo de energético Y créame De verdad Que sale Mucho más barato Si es un Costo considerable La inversión Que se hace En el sistema Para que su vehículo Funcione con gas LP Y con gasolina Pero a la larga La verdad Que vale Mucho la pena Y si es que Ahí está el tema Del gas LP En piedras negras Menos de 9 pesos El costo De el litro Vamos a darle lectura A algunos de los mensajes Que ya nos hacen llegar Esta tarde Dice Buenas tardes Tenemos baja presión De agua Aquí en la Buenavista Sur Sabrán que está pasando Gracias Pues no Pero vamos a preguntarle En estos momentos Al gerente Del sistema municipal De agua de saneamiento Para que nos responda El tema De por qué Hay baja presión En estos momentos En la colonia Buenavista Sur Dice este otro mensaje En la secundaria general Número 5 Les dicen que saldrán El 24 de junio Pues vamos a estar Checando esta información Porque veíamos La nota del profesor Aarón Rodríguez de Lara Y daba la fecha En la que se termina Este calendario escolar De 185 días Que ojo eh Para el próximo ciclo escolar Habrá Muchas modificaciones En las fechas De los consejos técnicos En los días Que se van a considerar Como festivos Muchos Muchos cambios Para el próximo ciclo escolar Dice Es una vergüenza Los servicios Que tenemos Aquí en Piedras Negras Ayer estuvimos 12 horas Sin electricidad Aquí en la Lázaro Cárdenas Se imaginan Con este calor Y teléfonos mexicanos También tengo 20 días Con la línea muerta Y te quejas Y no hacen caso Ah Pero eso sí Llegan puntuales Los recibos Y si te atrasas Efectivamente Te cortan El servicio Pues sí La verdad Da coraje Se imagina usted Con 42 grados centígrados De calor Sin energía eléctrica Ya dejemos Digo De lo menos mal No tener El sistema de telefonía Pero no tener luz Con 42 grados centígrados La verdad Es que No es nada recomendable Y pues ahí El llamado A los amigos De Comisión Federal De Electricidad Si es que hacen Algún servicio De reparación Si están atendiendo Algún desperfecto Pues que den a conocer Los trabajos Que están realizando Para nosotros Replicar esta información A la ciudadanía Y que tome sus precauciones Porque 12 horas Sin luz Vaya que sí Es difícil Los de la General 5 Saldremos El 21 de junio Saludos a los de Primero G Pues ahí está La General 5 Saldrá el 21 de junio Y hace unos momentos Nos decían Que en las 5 Salían el 24 Pues pónganse de acuerdo Porque está La información Dispareja En la transmisión En vivo de Facebook Agradecemos de verdad A quienes están Sintonizándonos En esta tarde de domingo María Puente González Nos dice Hola Hola también Para María Puente González Gustavo Ulises Hernández Renovato Nos dice Saludos Gracias A Gustavo Joana Rivera Se está comunicando Con nosotros Nos dice Saludos Gracias A mi esposa Que nos está viendo Ahí en casa Y a mis hijas Que también están Precisamente disfrutando Este fin de semana Son las 6 de la tarde Con 43 minutos La temperatura En los 40 grados centígrados Bueno Iniciamos este espacio De noticias Con 42 grados centígrados Va descendiendo La temperatura Exactamente Mi estimado Tomás Pero siguen siendo 40 grados Y la sensación térmica Pues prácticamente Es lo mismo Vamos a ir a pausa Comercial Y regresando Ya que estamos hablando De calor Le vamos a decir Que provoca Estar de manera Prolongada Expuesto A los rayos Del sol Vamos a pausa Enseguida regresamos Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio Y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario Poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio Y mejor Junto a los fortis Del Coahuila Tú puedes prevenir incendios Si sales Si sales de día de campo Lleva alimentos fríos Prender fuego En zonas forestales Es ilegal Las fogatas Pueden exponernos Y convertirse En un gran peligro Si ves una columna De humo En los bosques Llama al 911 O al 01800 incendio No dejes que un pequeño descuido Arda en grande No quemes los bosques Baby Para estar siempre Bien informado De todo el acontecer Local, nacional e internacional Solo, periódico Zócalo Información objetiva Veraz y oportuna El periodismo profesional Del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una De sus secciones Distribuido en piedras negras Cinco manantiales Región carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 7821132 O encuéntralo En tu punto de venta Más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo El Zócalo Estamos de regreso 6 de la tarde Con 46 minutos La temperatura 40 grados centígrados Ya en la recta final De este espacio informativo De domingo 9 de junio De Radio Zócalo Noticias A través de Super Channel 12 Hace un momento Le dábamos lectura A un mensaje Que me voy a permitir Darle lectura nuevamente Dice Buenas tardes Tenemos baja presión En la colonia Buenavista Sur En el corte Recibimos la llamada Del gerente Del sistema municipal De aguas y saneamiento Teodoro Rodríguez Vermea Y nos dice Que no hay Ningún problema Que si nos puede Proporcionar Por favor La dirección Exacta Del domicilio Donde en estos momentos Usted está padeciendo De baja presión Del servicio De agua potable A la señora María del Carmen Si nos puede Enviar la dirección Y nosotros a su vez Dársela al personal De sistema Municipal De agua y saneamiento Que siempre Siempre están Al pendiente De los reportes Que se hacen A través de los siguientes Espacios informativos De Super Channel 12 Así es que Le vamos a estar Solicitando la dirección Correcta Y en unos momentos Más ya está en línea La señora María del Carmen Esperando ya nada más La dirección Para enviársela Al gerente De el CIMAS Antes de ir a la pausa Le comentábamos Cuáles son Si usted conoce Cuáles son algunas De las consecuencias De estar expuesto A los rayos del sol Sobre todo De no estar Muy bien hidratados Pues vamos a escuchar Esta entrevista Con una especialista En el tema Ella es La doctora Lilia María Ramírez López Quien nos da A conocer Efectos Y soluciones Para evitar También los llamados Golpes de calor La exposición A altas temperaturas Y una inadecuada O deficiente hidratación Provoca cansancio Debilidad Mareo Y dolor de cabeza Lo que se define Como agotamiento Que en su fase aguda Puede llevar A un golpe de calor Con resultados fatales A decir De la especialista En epidemiología Del seguro social Lilia María Ramírez López En esta temporada Donde en municipios Como Piedra Negra Se superan Los 40 grados centígrados Es fundamental El consumo De agua natural Explicó Que se trata De un cuadro Que antecede Al golpe de calor El cual se considera De mayor gravedad Inicia con sudoración copiosa Palidez Calambres musculares Y puede resultar fatal Sobre todo En adultos mayores Así como en niños Y niñas La doctora Reiteró La importancia De la hidratación Estrictamente con agua Esencialmente Antes de cualquier Actividad al aire libre Se deben evitar Las bebidas Con cafeína Y alcohol Ya que provocan Una mayor pérdida De líquidos En el organismo Por su efecto Diurético Los deportistas O las personas Que laboran En áreas Que requieren Un gran esfuerzo Físico Como los trabajadores De la construcción Deben utilizar Bebidas Que aporten Electrolitos Lo ideal Es hacer ejercicio Durante la mañana O noche Para que redonden Beneficios Y no en problemas De salud Beber bastante agua Previa Durante y después De la actividad Y llevar una dieta Balanceada Ya que las frutas Y verduras También aportan Líquidos Al cuerpo Otra sugerencia Importante Es evitar La exposición Solar Fundamentalmente Entre las 12 Y 17 horas Lapso En que los rayos Solares Y el calor Son más intensos Voz informativa Edmundo Garza Lara Bueno antes de continuar Con más información Le vamos a dar El teléfono Le vamos a proporcionar Perdón La dirección exacta De quien nos está Reportando La baja de presión Dice Es el callejón Zaragoza Número 310 Buenavista Sur Gracias De nada Para eso estamos Para hacer el contacto Directo entre usted Y las autoridades Ojalá nos esté Viendo en estos momentos El gerente del sistema Municipal de agua De saneamiento Porque la dirección Que nos pedía Es Callejón Zaragoza Número 310 La colonia Buenavista Sur Gracias Pero también Están llegando Algunos otros mensajes Dice Disculpa Aquí en la colonia Cumbres No hay agua ¿Qué pasa? También le vamos a pedir Si nos puede proporcionar La dirección Correcta De su domicilio Para poder Enviarla Al gerente De encima Ya salió también Que en la colonia Cumbres Una parte No tendría El servicio De agua potable Disculpa Ya están entregando Los giros De 65 Y más Estaremos checando Esa Esa información Para darle a conocer El dato exacto Dice En la Buenavista Su Callejón Zaragoza Tenemos tres días Sin agua Tres días Ah con baja presión Tenemos tres días Con baja presión La calle Que nos dan En la colonia En la colonia Cumbre Cumbres Tentación 501 Dice Tenemos falta De agua potable Ahí está Pues en el Callejón Zaragoza Dice otro mensaje Mientras Acá en la Villarreal Se roban el agua Y nadie Les dice nada Pues el sector De la colonia Villarreal Es uno de los Que ya fue Barrido Con este programa Para detectar Fugas clandestinas Ya se están Preparando Algunas Sanciones Para quienes Se reconecten De manera Ilegal Al servicio De agua potable Y pues por hacerlo A la mexicana De manera hechiza Pueden generar Alguna fuga De el servicio Vamos a continuar Con más información 6 de la tarde Con 51 minutos Temperatura 40 grados centígrados Usted conoce Las casas OVNIA ¿Ha escuchado Hablar de ellas? Pues bueno Déjeme comentarle Que son tres Las que operan Actualmente En Piedras Negras Estas casas Se dedican A atender A pequeños A niños Cuyos padres De familia En una situación Especial Por ir a cumplir Con su trabajo Por ir a cumplir Con su trabajo No tengan Donde dejarlos Bueno Ahí las casas OVNIA Son una opción Y la encargada La madre Guadalupe Bastida Nos dice Que afortunadamente Las tres casas Están operando Al máximo Las tres casas OVNIA Que actualmente Operan En Piedras Negras Lo hacen A su máxima Atención Ya que siempre Existe la necesidad De que padres De familia Busquen donde Dejar a sus hijos Mientras trabajan La madre Guadalupe Bastida Responsable De las casas Informó Lo anterior Y comentó Que aunque Hay periodos En los que Algunos niños Dejan de asistir También llegan Padres con nuevos Pequeños Para ser atendidos Mencionó Que los niños Reciben educación Alimento Y participan En actividades Relacionadas Con la iglesia Por lo que Recordó Que las casas Están ubicadas En las colonias Mundo Nuevo Tierra y Esperanza Y Lázaro Cárdenas La verdad es que Yo podría decir Que ahorita A mitad de año Ya casi a final De año escolar Estamos llenos Llenos Seguimos Con las casas Llenas Algunos llegan Algunos se van Pero seguimos Con la población Con niños Ayudándolos Los niños muy buenos Acaban de hacer Su primera comunión Su confirmación Previo a esto Sus retiritos A sus sacramentos Y bueno Están viviendo Una etapa muy bonita ¿Cuántas son las casas Que están operando? Tres casas Tres casas Estamos con las tres casas La casa uno Que es Mundo Nuevo La casa dos Tierra y Esperanza La casa tres Lázaro Cárdenas Voz informativa Ángel Robles Estrada Pues comentamos Lo de la falta O la baja presión En el servicio De agua potable Y muchas personas Se están reportando Dice También con tanta alberca Pública ¿Cómo quieren agua? Por mi casa Hay dos albercas Y poca agua No nos dice la dirección Dice Hola Aquí en Acoros Progresivo También se roban el agua En la calle Azafrán Muchos están conectados Por abajo Y nadie Les dice Nada No se me hace justo Porque nosotros Cumplimos con el pago De nuestro recibo A tiempo Efectivamente No es justo Que mientras usted Pague Y se quede Pues sin dinero Por cumplir Otros De manera ilegal Estén obteniendo El servicio De agua potable Aquí en Acoros También se roban El agua Y no hacen nada Son varios vecinos Nos dice este mensaje Buenas tardes Ángel Para hacer el reporte Nos envía una fotografía Dice Para hacer el reporte Aquí está el mensaje Dice Buenas tardes Ángel Para hacer el reporte Que en la colonia Palmas 2 Tenemos muy poca presión De agua Ya tenemos tiempo De estar así Ya reportamos Incluso a Cimas Ya pasaron a checar Es en la calle Bahía del Sol Gracias y salud Si nos envía una fotografía Con la llave abierta Y la verdad Pues si es Muy poco El vital líquido Que sale Dice Me está preguntando Por lo del 65 y más Dice Es que acabo de prender La televisión Me puede dar información Estamos checando el dato Para no darle Información incorrecta Estamos checando El dato De lo que es Este Programa Del cual usted Nos está preguntando Si ya se entregó O no Pues bueno Allí están Algunas Colonias Algunas calles De sectores Que se están reportando Con baja presión O simplemente Pues no hay El servicio Vamos a continuar Con más información Y es que el director Del Consejo Estatal De Ciencia y Tecnología Mario Valdés Garza Aseguró que A pesar Del recorte Del gobierno federal Donde no recortó El gobierno federal Dice Para promover La investigación Coahuila Se trabaja fuerte Para seguir formando Profesionistas Comprometidos Con desarrollar Proyectos Científicos Y tecnológicos El director Del Consejo Estatal De Ciencia Y Tecnología Mario Valdés Garza Aseguró que A pesar del recorte Que el gobierno federal Implementó Para promover La investigación En Coahuila En Coahuila En Coahuila se trabaja fuerte Para seguir formando Profesionistas Comprometidos Con desarrollar Proyectos Científicos Y Tecnológicos No obstante No obstante El titular Del COECID Reconoció Que se está En pláticas Con el Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Ya que existen Programas Cuyas convocatorias No han sido publicadas Y por lo tanto No se puede participar Valdés Garza Aseguró que En Coahuila Se impulsa Fuertemente La investigación Al establecer Que aumentó El número De proyectos Registrados En el padrón Del Programa Nacional De Postgrado De Calidad De Conacyt Y más investigadores Dentro del sistema Nacional Estamos Todavía En muchas pláticas Con el Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Hay programas Que todavía Están Ahorita En un estatus De Que no han salido Convocatorias Pero tenemos Confianza A lo largo De estos Meses De junio Julio Ya salgan Diferentes Convocatorias Para poder participar En Coahuila Se está impulsando Mucho la investigación Si Estamos impulsando Mucho la investigación Y prueba de ello Es que Tenemos más Programas Registrados Más programas De Postgrado Registrados En el padrón Nacional De Postgrado De Calidad De Conacyt Tenemos más Investigadores Dentro del sistema Nacional De investigadores Y bueno Pues yo creo Que parte De estos proyectos Que el día De hoy Van a surgir De aquí Precisamente La formación De los nuevos Investigadores Para que vayan Teniendo esta experiencia En desarrollo De proyectos En elaboración De proyectos Y sobre todo Que participen Después Con Congresos Nacionales Y que hagan Publicación De artículos Que son De los requisitos Y los indicadores Duros Que nos pide Conacyt Voz informativa Edmundo Garza Lara Vamos rápidamente Vamos a conocer Los detalles Del pronóstico Del tiempo Ya El pronóstico Del tiempo Rápidamente Con lo que nos Indica El pronóstico Del tiempo Para esta noche Bueno Tendremos una Temperatura mínima En los 24 Grados Centígrados Con una Precipitación Del 25% Aunque está Esta alerta De tormentas Severas Para el norte De Coahuila Estaremos pendientes Este aviso Está vigente Hasta las 10 De la noche Para el día De mañana Lunes Iniciando Dios Mediante Una nueva semana La máxima En los 26 Grados Centígrados Con cielo Parcialmente Soleado Y la probabilidad De tormentas Eléctricas La mínima Para la noche De lunes En 21 Grados Centígrados Martes 29 Como máxima 21 Como mínima Miércoles 33 Como máxima 22 Como mínima Incrementándose Día a día Ya Las temperaturas Jueves 34 Como máxima 23 Como mínima Con un cielo Parcialmente Soleado El viernes 37 Grados Como temperatura Máxima 25 La mínima Cielo Mayormente Soleado Y para el sábado En los 39 Grados Centígrados La temperatura Máxima Pronosticada La mínima En los 26 Centígrados Con nubes Intermitentes Y cerrando Este pronóstico Extendido El domingo 37 Como máxima Y 25 Como mínima Con cielo Parcialmente Soleado Micare Presentó El pronóstico Del tiempo Y bueno De esta manera Hemos llegado Ya al final De este espacio Informativo De Radio Zócaro Noticias A través De Super Channel 12 Le agradecemos De verdad El favor De su atención A nombre De quienes Formamos parte Del equipo De trabajo Producción Aquí en piso Cámara Edición Switcher Titulación Todos Todos Trabajamos Con gusto Esta tarde De domingo Para usted Y yo Lo invito A que el día De mañana Amanezca Muy bien Informado En punto De las 6 La edición De Telezócalo Matutino Que tenga usted Un excelente domingo ¡Gracias por ver el video!